Viene con su pamba colorada y esa piel morena, dulce bombón de canela El ritmo que estás al caminar, bomba aquí, bomba allá, pones a todos a numbear Muevelo que muévelo, sandunguera, mi morena, 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 Y ay que linda es, y ay que linda va, y viene con su vela colora, y colora, y colora, y colora, y colora, y colora, y viene con su vela colora. Estos ojos negros que al pasar, con esa vela colora, me pone el suelo a temblar, y si esos ojitos me guiñan, suena el tambor, me voy pa' allá, prenda el fogón y se va. Muevelo que muévelo, sandunguera, mi morena, sandunguera, golpe, golpe de bombituena. Muevelo que muévelo, sandunguera, mi morena, sandunguera, golpe, golpe de bombituena. Y ay que linda es, y ay que linda va, y viene con su vela colora, y colora, y colora, y colora, y colora, y colora, y viene con su vela colora. Muevelo que muévelo, sandunguera, mi morena, muevelo que muévelo, sandunguera, mi morena, muevelo que muévelo, sandunguera, golpe, golpe de bombituena. Muevelo que muévelo, sandunguera, mi morena, muevelo que muévelo, sandunguera, golpe, golpe de bombituena. Y ay que linda es, y ay que linda va, viene con su vela colora, y 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 Gracias.